Televidentes de CNS Noticias, hoy nos venimos hasta los estudios de Junior Fabián, aprendase ese nombre porque ustedes van a escuchar mucho de él, Junior, gracias por dejarnos llegar hasta tu casa. Gracias a ustedes mi hermano, de verdad que es una invitación muy genial, de la cual me siento muy contento de compartir con ustedes este momento tan grato. Claro, de pronto ustedes están empezando a escuchar a Junior y tal, pero él viene de hacer un recorrido musical y hace poco estuvo con uno de los grandes de la música como es Omar Gélez, cuéntenos un poco de esto Junior. Bueno, sí, inicié la música alrededor de los 17 años, de niño no sabía que podía cantar, yo creía que solo podía tocar guitarra, que era lo que hacía, alguna vez un amigo me motivó y bueno, empecé a cantar, estuve incursionando en la orquesta de la universidad desde muy joven. Tengo varias orquestas de la ciudad, pero luego incursioné en el vallenato porque en la orquesta el mercado es más poquito, ya, entonces yo dije, verdad, voy para el vallenato porque aquí la plata está más bacana. Entonces me tiré para el vallenato y empezamos a trabajar con distintas agrupaciones vallenatas, tales como un joven que se llama Mario Fuscaldo, John Mindiola, este excelente cantante Ernesto Mendoza. Tuve la magnífica oportunidad de trabajar con dos compositores del vallenato, los cuales mi admiración total, como Wilfrán Castillo y Omar Gélez, de los cuales aprendí demasiado. Y bueno, entrando, estando con Omar Gélez, me llené de muchísima pasión por la forma en la que él trabajaba, produciendo, también era, fue como un tutor a la vez. Entonces aprendí demasiado, aprendí demasiado y dije, voy a hacer lo mío y aquí estamos, hermano. Aquí estamos estrenando canción que ya está sonando por ahí en las emisoras y en las redes, está pegadísima, ahora no un poco de Trululú. Bueno, en cuanto a lo de redes sociales, te explico, como siempre he sido alguien que se ha concentrado mucho en lo laboral, en redes sociales no te puedo decir que soy el que está ahí. Sí, no, nada, no soy ese típico influencer que está, no, nada. Estoy aprendiendo de ello, ahora lo estoy haciendo y ha sido un trabajo muy bonito porque venía de ser tan tímido y ya, bueno, ahora le estoy metiendo con toda, a lo de las redes. Te hablo de Trululú, Trululú es una canción que está fusionada con muchos ritmos, tiene un poco de pop, un poco de urbano, producida por mí mismo. Y conté con la participación de muchos músicos, amigos que son excelentes, guitarrista de Pieter Majarres, el pianista de Pieter Majarres, guitarrista de Omar Geles, Juan Fabio Lagos que tuvo una participación excelente en cuanto a dirección y tocó también el bajo de la canción. Te hablo un poquito de Trululú, es una canción que se la hice a mi novia, una canción muy bonita porque es completamente desinteresada, habla de un amor que no tiene muchas cosas a nivel financiero, pero que los dos, eso no es un impedimento para que se quieran de la mejor forma. Entonces, por eso el coro dice que es un amor único. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de Trululú y después seguimos con el momento de inspiración. Listo, de una, vamos a darle. Está un poquito desafinado, pero dale, vamos así. Dice. ¡Ay, que tengo un par de chistes y un carrito viejo pa' ir a buscarte! Quizá muy poco en la billetera, pero de sobra pa' amarte. Pero tú y yo sabemos que este amor es tan único que solo lo entendimos los dos. Es que este amor es único, si estás conmigo es demasiado mágico, si estoy contigo me pongo romántico. No cabe duda que este amor es uno solo entre tú y yo, somos únicos. Es que contigo conocí la perfección, si estás conmigo vuela la imaginación. No cabe duda que este tú es el mejor, nada se iguala con tus besos. Sabor a Trululú, qué rico besas tú, de verdad me encantas. Me gusta desdorar tu cuerpo, porque viajo a la luz y me dice papi tú, también tú me encantas. Es que este amor es único. Oye, qué canción tan linda, un tema romántico, pero con mucho ritmo. Sí, 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 un tema romántico, pero con su picardía, con su jocosidad, con lo que la caracteriza rítmicamente y a su vez en su línea melódica. Con mucho swing, así como usted lo dice, es un vallenato fusión. Sí, un vallenato fusión. Ojo, que entre otras cosas es difícil incursionar en estas fusiones, porque sabemos que los vallenatos somos, es muy conservadora entre nuestra tierra. Venimos, imagínate, maestros como Jorge Oñate, Diomedes Díaz y tantos juglares. Entonces es difícil venir con un producto así, que mierda, este man, ese sonido que está por ahí. ¿Qué? O sea, cositas extrañas que la gente... Pero mira que ha sido muy bonito porque, o sea, ni un solo comentario negativo. O sea, todo ha sido positivo completamente. Y realmente esperaba las críticas. La estaba esperando. Me voy a diseñar esta vaina, está fusionada, tiene un dembow, tiene no sé qué, tiene varias cosas. Pero nada, fíjate que la aceptación ha sido al máximo. Súper, estoy me siento demasiado contento con los resultados hasta el momento. Claro que sí, yo no, porque además es una letra muy bonita, porque usted sabe que este tipo de géneros, cuando mezclando el vallenato con fusión de urbano, esto hace que se preste como para otro tipo de letras. Y usted se juega por el lado sencillo, de la humildad, del amor. Tiene razón, eso es género fuerte de diseñar. Así va a hablar de la degradación de la mujer, que no sé qué, que siempre lo utilizan como un objeto y eso. Bueno, en esta ocasión yo trato de no denigrar, sino por lo contrario. Sí, enaltecer, que se sientan amadas, que se sientan queridas, como se lo merecen las mujeres. Pero tú y yo sabemos que este amor es tan único que solo lo entendemos los dos.